La lección 8900 en acción en Inglaterra y Escocia. Estamos en el campo con nuestras cámaras en dos de los emplazamientos. Las condiciones en esta temporada no están siendo las mejores. La gran cantidad de lluvia de agosto ha reducido bastante la ventana de cosecha. Estamos en el norte de Inglaterra. Las cosechadoras han estado esperando durante casi dos semanas. Hasta ahora solo han trabajado unas pocas horas. No es un buen punto de partida para una demostración, pero en realidad esto es justo lo que les interesa a nuestros clientes. Quieren saber cómo se comporta la nueva lección 8900 en condiciones así de difíciles. Condiciones que se dan en cada cosecha. Nos dirigimos a la explotación agrícola de la familia Armstrong. Los hermanos James, David y Neil ya utilizaron una lección 8700 de la serie anterior durante la cosecha de 2019, en sustitución de una lección 780. La cosecha de North Ambaland lleva una quincena de retraso. Solo hemos cosechado cuatro días de los últimos 14 debido a la lluvia, dijo Neil. No hace suficiente sol para secar los cultivos de trigo, así que ha sido una ardua tarea. Difícil una vez más. Pero así es esto. No hay dos años iguales. La cosecha de 2018 fue seca, la de 2019 fue muy buena, la de 2020 está siendo diferente. No hay dos años iguales y el clima es un factor fundamental. Los días que hace bueno no se puede cortar lo suficiente. Empezamos a las 11 del 31 de agosto en un gran campo de trigo. Humedad media del grano, del 17 al 18 por ciento. Con un rendimiento de 12,5 toneladas por hectárea, obtuvimos hasta 120 toneladas por hora y con solo 11,9 litros de combustible por hectárea. Al final, cosechamos 478 toneladas, consumiendo solo 0,95 litros por tonelada de cereal y un rendimiento de 95 toneladas de cereal por hora, cabeceras de las parcelas incluidas. Vamos a otro campo de trigo al día siguiente. Aquí la humedad del grano es de alrededor del 16,5 por ciento. Con un rendimiento de 10,4 toneladas por hectárea, a las 5 de la tarde, habremos cosechado 42 hectáreas de trigo. En cuanto al cultivo prioritario en la explotación de los Armstrong, 500 hectáreas son de trigo, 200 hectáreas colza oleaginosa de invierno, 130 hectáreas guisantes vining y 80 hectáreas cebada de invierno. Por razones de cultivo, el arado solo se usa en una mínima parte del terreno. Una Quadrant 5300, que responde bien tras un cabezal de 12,3 metros, empaca una gran cantidad de paja. Una parte la aprovecha el ganado de cría Everdeen Angus y el resto se vende. Queremos identificar las pérdidas y tomamos muestras con regularidad. Con un pequeño tamiz, separamos los granos de las muestras para tener un resultado más preciso. Con el tamiz se hace muy rápido. Es mejor tomar unas cuantas muestras más en caso de duda. Queremos avanzar con un límite de pérdidas del 1% y optimizar el rendimiento. Cemos Automatic también trabaja en base a este límite de pérdida y extrae todo el potencial de la lección 8900. Estamos muy contentos con los resultados. Hemos cosechado toda la superficie, consumiendo solo 10,65 litros por hectárea. Ya son las 6 de la tarde, pero estamos empezando en dos campos más. Cosechamos otras 27 hectáreas a última hora de la tarde. Mientras trabajamos, podemos ver las luces LED de la barra de corte y la máquina. Las luces a los lados de la barra de corte son muy útiles al empezar una nueva zona. ¿Qué dijo Neil al comienzo de nuestra visita? Los días que hace bueno, no se puede cortar lo suficiente. Al día siguiente, el director de producto, Edem Hayward y Neil Armstrong, evalúan los datos de Telematics. Las diferentes áreas y variedades de trigo dan una excelente perspectiva del rendimiento de la lección. Los consumos de entre 9 y 12 litros por hectárea muestran claramente la eficacia de la unidad de trilla APS SimFlow Hybrid. Las curvas de rendimiento son particularmente convincentes. Incluso a última hora de la tarde, el rendimiento es constante a un alto nivel. La lección ha aprovechado de forma óptima la reducida ventana de cosecha. La demostración en la explotación de los Armstrong ha sido un gran éxito. El experimentado equipo carga la lección en un momento y nos dirigimos más al norte, a Escocia. Vamos camino a la explotación High Farms en Perth Shire. High Farms trabaja un total de 3.400 hectáreas entre campos propios, arrendados y dirigidos en un radio de 30 kilómetros. Nos recibe la clásica lluvia escocesa y empezamos a descargar. Al día siguiente, la lección espera para empezar a trabajar y tenemos tiempo para hablar con el Area Sales Manager de Class UK, Russell Clark. Él se dedica a esta área desde hace muchos años y conoce a la perfección la situación y las necesidades de sus clientes. Russell ha organizado esta demostración. Sí, nos encontramos en el centro de Escocia. Tenemos un área muy diversa que va del sur al norte. Tenemos algunas propiedades muy grandes, con gran demanda de grandes cosechadoras. Pero tenemos una reducida ventana climática, porque el clima puede ser, llamémoslo, muy cambiante. Tenemos una pequeña ventana para cosechar y obtener el producto en las mejores condiciones. Si hacemos una buena demostración, él podrá ver lo que le podemos ofrecer. Hoy estamos en una de las explotaciones propiedad de este agricultor. Y tendrá una cantidad de este cultivo que iremos a cosechar hoy o mañana. Parte de la cosecha es para la venta. El resto se guardará para producción de semillas para los años siguientes, por lo que hay una gran demanda dependiendo del cultivo y la zona en la que esté, y también de la variedad que corte. Y está buscando que esta máquina pueda darle todo lo que su negocio necesita. Son las 12 en punto. Empezamos la demostración en una de las tres áreas de avena planificadas. 30 hectáreas. Las panículas de avena se secan más rápido que las espigas de trigo, pero la voluminosa paja de la avena sigue húmeda. La avena se vende a los numerosos molinos de la zona y termina en la mesa del desayuno en forma de papilla. Naturalmente queremos demostrar de qué es capaz la lección. Por eso medimos de nuevo las pérdidas tamizando las muestras. Deben tenerse en cuenta la alta proporción de paja y de humedad. En comparación con el trigo, la avena tiene un peso en hectolitros bastante menor. Por eso es más difícil separar los granos de la paja. Pese a que las condiciones no son ideales, cosechamos de media casi 40 toneladas por hora. Con 13,74 litros de combustible por hectárea, la lección 8.900 también es sorprendentemente eficiente en la cosecha de forraje. Ya son más de las 5 de la tarde cuando empezamos en el primero de los tres campos de trigo. Además del tipo de cultivo, el terreno también es más complicado. Las dos últimas parcelas son las más irregulares. Hoy hemos tenido condiciones bastante difíciles. Por la noche llovió, pero por el día tuvimos viento y sol. La humedad del trigo es todavía bastante alta, de alrededor del 20 al 21%. La avena ha bajado al 16% de humedad. Ahora estamos cosechando hasta entrada la noche. Intentamos cosechar las semillas del próximo año, mientras tengamos condiciones favorables y secas. El clima en esta parte de Escocia ha sido muy complicado. En agosto ha caído la mayor cantidad de lluvia de todo el año, 142 milímetros, y eso no es lo mejor durante la cosecha. Ahora tenemos dos Lexion 780 con cabezales de 12 metros, más una Lexion 770 alquilada. Queremos pasar de tres cosechadoras a dos, y vemos que el cabezal de 13,8 metros es una gran posibilidad de futuro para que trabaje junto con las cosechadoras de la serie Lexion 8000. Nuestra empresa aquí en Escocia cultiva tierras alrededor de la zona de Perth. Hay unas 3.400 hectáreas de cereales, por lo que para nosotros la época de cosecha es una época del año muy importante. Hay muchas empresas que venden cosechadoras grandes, pero nosotros hemos seguido con Clash por el soporte y la asistencia del fabricante, y por el soporte local aquí en Escocia, que es vital para asegurar nuestras buenas condiciones de cosecha. También comprobamos la calidad de nuestro trigo en el almacén de grano mientras llega en un camión tras otro. La humedad del grano es ahora superior al 21%, y aún así la Lexion mantiene invariable su alto rendimiento con más de 60 toneladas por hora cosechando el grano de forma fiable. Una vez más, el consumo medio de combustible es de tan solo 12,44 litros por hectárea. La rentabilidad de la lección es excelente, a pesar de las difíciles condiciones.